hola en este vídeo se realiza una introducción hacia los diseños de investigación por encuesta y experimental espero que aprendas algo nuevo hoy en este vídeo se realiza una introducción a los diseños de investigación por encuesta y experimental espero que aprendas algo nuevo hoy antes de seguir voy a comprobar que el vídeo está grabando para no estar una hora aquí hablando solo y que después se pierda el tiempo todo está bien así que seguimos en este vídeo vamos a atender los siguientes objetivos comenzar con una definición de qué es investigación cuantitativa identificar los cuatro elementos principales que están en cada sección del método describir diferencias y también similitudes entre un diseño de investigación por encuesta y un diseño de investigación experimental identificar los elementos clave del método en el diseño de investigación por encuesta y también en el diseño de investigación experimental así que comenzamos definiendo qué es la investigación cuantitativa y la investigación cuantitativa en general pues es un medio para o consiste en poner a prueba teorías acerca de relaciones entre variables diferencias entre grupos esas son las principales teorías que se ponen a prueba se ponen a prueba más técnicamente con esto hipótesis derivadas de teorías algunas son de relaciones entre variables digamos a mayor disposición a conciencia plena menos rasgos de ansiedad relaciones negativas también podría ser que a mayor evitación cognitiva haya mayor rasgos de ansiedad relación positiva y además de relaciones entre variables también pueden observar que se ponen a prueba de hipótesis acerca de diferencias entre grupos hay diferencias en los puntajes de memoria entre personas que tengan bajos medianos o altos niveles de mindfulness así que en general esto es lo que es la investigación cuantitativa recuerden que en la descripción del vídeo pueden acceder al tema específico que ustedes les interese en oposición a ver quizás la obra completa del vídeo qué es la investigación cuantitativa y pues vamos a ir ya de recuerden esto es un playlist de vídeos ya estamos bastante adelantados y pueden ir pues luego de identificar un problema de investigación que tiene su propia su propio vídeo revisar literatura igualmente tiene su propio vídeo y especificar la declaración de propósito y las preguntas de investigación ahora se redacta la selección de métodos de una propuesta cuantitativa así que estos primeros pasos identificar el problema revisar literatura y especificaron una declaración de propósito y preguntas o hipótesis de investigación es la introducción de un estudio luego el método el método que vamos a trabajar esta clase métodos con diseños por encuesta y diseños experimentales involucra el método las formas específicas de recopilar analizar e interpretar los datos ahora en esta clase vamos a aprender los pasos o los distintos elementos que se deben incluir para para cuando vamos a hacer investigación por encuesta y experimental encuesta y experimental ven acá que en el grupo control y el experimental lo que cambia es que nos interesa examinar la manipulación experimental que es en este caso añadir algún tipo de música o cómo afectará el los sonidos que distraen en el ambiente de la prueba pero nada vamos a entrar más en profundidad en esto la investigación constitutiva en su aspecto más general vamos a decir refleja una visión filosófica del mundo post positivista donde las causas en la imagen probablemente determinan los efectos una variable independiente o causal determina una variable pues de efecto en este caso la variable dependiente la diferencia entre post positivista y positivista era que antes de ser post positivista se entendía que se eliminaba y probablemente era variable independiente o causal determina la variable dependiente con post positivista se añade un elemento de probabilidad identificar los cuatro elementos principales en el método en un estudio cuantitativo en general pues hay cuatro aspectos principales una descripción de la población de estudio y las características de la muestra así que la población se refiere a todas las poblaciones a todos los individuos todas las personas hacia la cual se quieren generalizar los resultados y la muestra pues es el subconjunto de la población a la que tenemos acceso o que participan en un estudio así que de esta población digamos que hay no voy a contarlo pueden cada digamos que hay cierto número más grande bueno ok vamos a decir que hay 20 pues seleccionó una muestra de 5 en los comentarios pueden decir si me equivoqué porque no leí no me puse a contar los números las personas pero una muestra es un subconjunto de la población y la población se refiere a todos los individuos o las personas a las que se quieren generalizar los hallazgos descripción de los procedimientos y variables de estudio como pondrás a prueba formalmente las hipótesis de estudio y se describen secuencialmente pasos pues voy a seguir es paso 1 2 3 voy a decir pues seguir este procedimiento tercer elemento tercer tercer elemento describir los instrumentos utilizados dice mira utilice un instrumento con escala likert que iba del 1 al 5 donde 1 era no satisfecho y 5 era extremadamente satisfecho describir el instrumento voy a medir esta variable con este instrumento y 4 descripción del análisis de datos que utilizará esta es una fórmula de regresión simple pero hay muchos análisis de datos para relaciones entre variables pueden ver que hay correlación regresión simple regresión múltiple diferencias entre grupos privados de muestras independientes ANOVA y así sucesivamente luego describir las diferencias entre un diseño de investigación por encuesta y un diseño experimental en los diseños de investigación por encuesta pues pueden ser pueden tener distintos objetivos desde el nivel más básico donde se provee una descripción cuantitativa de tendencias actitudes y opiniones y opiniones de una población esto se refiere a las frecuencias los porcientos uno puede decir voy a hacer un estudio de investigación por encuesta de los perfiles de los estudiantes y otra vez que evaluó su estado civil cuántos fueron solteros casados divorciados viudos frecuencias por ciento y eso es un tipo de investigación por encuesta más descriptivo hay otros tipos de investigación por encuesta que tienen cierto área común con la investigación con el diseño correlacional pero el diseño correlacional son análisis muchas veces a veces más avanzados en encuestas a un nivel más básico se ponen a prueba hipótesis acerca de asociaciones entre variables para en una muestra para generalizar hacia la población observan esta primera figura que ven abajo como tiene dos flechas apuntando cada una a la variable esto es una correlación una medida estandarizada de la dirección y fuerza de la relación entre dos variables continuas pero correlación no implica causalidad así que ninguna está causando la otra en cambio cuando ustedes ven este tipo de imagen que ya hay una direccionalidad tiene una variable predictora tiene este error predictor y tiene una variable que se considera criterio o variable independiente x variable criterio yo dependiente y se asume que una variable predictora causa la criterio y ya eso sería regresión simple entonces los diseños de investigación por encuestas son útiles como acabamos de ver para tres tipos de preguntas las descriptivas como qué porcentaje de la muestra trabaja tiempo completo de las relaciones entre variables o asociación como existe relación entre el tipo de liderazgo y la intención de abandono laboral y también podría ser pregunta acerca de relaciones predictivas entre variables a través del tiempo como la motivación intrínseca en el tiempo 1 predice la satisfacción con el trabajo en el tiempo 2 sí que ya tenemos aquí lo que se conoce como un diseño de investigación por encuesta longitudinal la cuando uno recopila datos en un solo momento en el tiempo se conoce como un estudio de investigación por encuesta transversal un solo momento uno recopila datos en dos momentos en el tiempo se convierte un estudio longitudinal y aquí digamos que estamos en enero y mide en enero la motivación intrínseca tiempo 1 enero tiempo 1 y después viene en diciembre en diciembre en diciembre tiempo 2 y evalúo satisfacción con el trabajo satisfacción con el trabajo y evalúo sin motivación intrínseca en el tiempo 1 está prediciendo satisfacción del trabajo en tiempo 2 estudios longitudinales como hay lo que se conoce como precedencia temporal puede hablar ya con un poco más de autoridad al hablar me refiero a que en la investigación cuantitativa puede decir palabras como probablemente causa cuando es cuando es transversal tienes que hablar con un lenguaje más como conservador estas variables están asociadas o probablemente esta variable se relacione asociación relación cuando hay precedencia temporal ya puede hablar de que probablemente causa o determina entonces diseño experimental en que consiste el diseño experimental nivel más básico se manipula una variable se manipula sistemáticamente una o más variables independientes para evaluar cómo esta manipulación afecta a la variable dependiente de interés pueden ver en la imagen que en este experimento tienen un grupo experimental un grupo control la hipótesis es que escuchar el música mientras trabaja afecta a la productividad y estos dos grupos son iguales en todos los aspectos excepto por la manipulación experimental y por eso es que cuando se ocurre si ocurre algún tipo de si se observa algún cambio en la productividad entre los dos grupos se atribuye a la variable independiente que fue la manipulación experimental que se introdujo el incluir música presencia o ausencia de música es importante destacar que en un experimento aísla los efectos de esta manipulación manteniendo constante todas las demás variables vamos a ver cómo se hace esto más adelante en esta clase o en este vídeo entonces diseño experimental cuando un grupo recibe el tratamiento el experimental y otro grupo no lo recibe que es la variable manipulada de interés el experimentador o experimentadora puede determinar si el tratamiento y no otros factores influyen en el resultado así que por eso tiene un grupo experimental que recibe el tratamiento y otro que no esos dos grupos asumen que son equivalentes y que lo único que cambió entre ellos fue el experimento pues si se observa que pues cambios en la variable dependiente pues se atribuye a esa manipulación experimental ventaja de utilizar un diseño de investigación por encuesta y es que tienden a ser económicas fácil administrar es más rápido porque ya en estos tiempos modernos hasta por internet yo puedo enviar una encuesta lo comparto por mis redes sociales lo comparto por email lo comparto con la universidad con no con 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 donde y es más fácil las personas siguen compartiendo y compartiendo en cambio en un diseño experimental muchas veces es uno a uno digamos que quiere llegar a 50 personas pues es una persona a la vez quizás fue una hora y media por cada persona y se puede recopilar datos de dos personas al día por tanto ya se fueron 25 días en el reclutamiento y eso sin contar que hay personas que quizás coordinan cita y no llegan así que las encuestas son económicas fácil administrar y tienen a ser estudios que se realizan más rápido ahora las ventajas de utilizar un diseño experimental es que también muchas veces el lenguaje que uno puede utilizar dentro de lo cuantitativo se puede hablar con mayor y mayor fuerza como mientras los diseños de encuestas permiten poner a prueba hipótesis de asociaciones entre variables los diseños experimentales posibilitan poner a prueba hipótesis de relaciones causales entre variables así que puede decir que una variable pues está causando la otra entonces que tienen en común los diseños de investigación por encuestas y experimentales y es que en ambos comparten el objetivo común de realizar inferencias sobre las relaciones entre variables o diferencias entre grupos y generalizar los resultados de la muestra hacia la población tanto si es encuesta o si es experimental tienes una población más amplia lo que aparece el ciclo blanco más grande y tenemos una muestra pues queremos resultar estos hallazgos que ven en verde en la muestra hacia la población más amplia y tienen eso en común ahora cuáles son los elementos fundamentales de la investigación por encuesta y pues en el diseño de investigación por encuestas así que haya un procedimiento un formato estándar es como una lista de cotejo como checklist aspecto 1 propósito aspecto 2 tal cosa participante aspecto 3 y ustedes simplemente van marcando cumplir con esto y hay unos elementos que son clave y los voy a estar resumiendo en esta clase el propósito es importante dejar claro cuál es el propósito principal que el propósito principal del estudio en un diseño de investigación por encuesta por lo general el propósito el propósito tiende a ser responder una o más preguntas acerca de la variable de interés como por ejemplo puedes decir el propósito de este estudio de investigación por encuesta consiste en evaluar empíricamente si el número de horas trabajadas over time predice mayores síntomas de burnout en una muestra de enfermeras de sala de emergencia y evalúa si el efecto de la variable predictora over time pues es significativo pues sobre burnout por ejemplo luego racional para utilizar un diseño de investigación por encuesta también debe indicar por qué tan significa utilizar un diseño de encuesta es decir menciona ventajas de este diseño o aspectos que te impiden utilizar otros por ejemplo asuntos éticos yo digo ventajas pues es más fácil administrar menos costoso más rápido pero puedes más allá de eso una que tiene una justificación racional para utilizar el diseño de encuesta es que en ocasiones no es ético utilizar un diseño experimental digamos que me interesa estudiar una muestra que son de personas que fuman son fumadores pues no es ético decir esta tengo 40 personas y tengo estudio que va a ser de introducir un grupo experimental que va a fumar un grupo control un grupo control que no fuma pues en este caso no es ético asignar personas que quizás no fumen a un grupo que sea de fumadores y por eso en ocasiones hay asuntos éticos que pues que hacen más apropiado utilizar un diseño de investigación por encuesta en oposición a uno de digamos un experimento que se considera como un experimento verdadero de asignación aleatoria a las grupos tipo de diseño de investigación por encuesta pues si el diseño de investigación por encuesta es transversal pues los datos se recopilan en un solo tiempo o si es longitudinal los datos se recopilan en dos o más tiempo pero debe indicarlo luego especifica la forma de recopilación de datos power un metodólogo de la investigación por encuesta identificó las siguientes formas de recopilación de datos en diseños por encuesta hasta por correo correo tradicional de venir a traer carta teléfono internet que ha obtenido mucha mucha popularidad en tiempo reciente entrevistas personales uno va con la persona le hace las preguntas del instrumento y uno marca las respuestas uno mismo y administración grupal provee el racional para la forma de recopilación de datos por ejemplo fortalezas limitaciones costos disponibilidad de datos y conveniencia y conveniencia identifica la población del estudio recuerden que hay muchos aspectos sigue siendo estas sesiones de método en clases anteriores vimos sección del método cuantitativo en general esta sección de método específico para diseño de investigación por encuesta y luego de lo experimental sigue población identificar la población del estudio identifica el tipo de muestreo discute el proceso para seleccionar participantes en tu muestra como fue no probabilístico por conveniencia o bola de nieve fue probabilístico pues fue aleatorio simple fue estatificado fue por conglomerado y este aspecto lo discute determina el tamaño de la muestra identifica el número de personas en la muestra y los procedimientos utilizados para computar ese número dos criterios que se utilizan regularmente son la fórmula del error de muestreo para las encuestas y la fórmula de poder estadístico por lo general se selecciona solamente una para cada estudio con respecto a la fórmula del error de muestreo para las encuestas esto representa vamos a decir que dice para una población de mil ok dice de cada 100 muestras en 95 va a tener este tipo de valores el confidence level 95 quiere decir de cada 100 muestras en 95% de los estudios se va a obtener este resultado y el confidence interval 4 quiere decir que el error el estimado va a estar con un grado de error o de 4 unidades por debajo o 4 unidades por encima digamos lo siguiente digamos que es que nunca sabemos esto pero digamos que en la población sabemos que la correlación es de punto 50 pues el 95% quiere decir uno nunca sabe si muestra del 95% o no siendo 7 95% donde todo sale correcto o del 5% donde no aplica donde sería un error pero asumamos que mi muestra del 95% así que esto quiere decir asumiendo que mi muestra del 95% donde donde se producen estimados correctos pues es probable que en mi estudio mi correlación sea o cuatro unidades menor punto 46 o cuatro unidades más alto punto 54 y para obtener este grado de error o este nivel de precisión pues necesito una muestra si la población es de mil si la población es de mil pues necesito una muestra de 375 para llegar a este nivel de precisión así que recuerden 95 en 95 en 95 de cada 100 muestras se llega a este nivel de precisión y confidence interval 4 quiere decir en este caso que va a haber un grado de error que puede estar entre cuatro unidades hacia abajo cuatro unidades hacia arriba por su parte el poder estadístico se tiende a realizar muchas veces con el programador y power versión 3.1 punto 9.7 hasta la fecha de que grabé el vídeo que es el 25 de abril de 2024 y si va a utilizar por ejemplo una regresión múltiple pues va familia prueba estadística por análisis estadístico a priori antes de recopilar los datos que se utilice dos este dos colas esto representa tamaño del efecto mediano error alfa punto 05 probabilidad de cometer un error tipo 1 o reyes a la hipótesis nula cuando es verdadera eso es un error poder estadístico la probabilidad de rechazarle poder sin nula cuando es falsa o establece que existe un efecto significativo cuando realmente existe un efecto significativo y que si tengo estas dos y si tengo dos variables predictoras para estas especificaciones y un poder estadístico de punto 80 se requiere una muestra de 55 nada después podemos ir a clases más específicas de determinar el baño de la muestra pero a esto se refiere en general entonces instrumentos y medidas pues los instrumentos pues son los dispositivos para recopilar medidas de variables en la investigación cuantitativa esto sigue siendo general y una medida se refiere a alguna característica de los participantes del estudio para también para seleccionar un instrumento es importante si va a utilizar un instrumento existente demostrar la validez de los puntajes del instrumento o sea describe la validez de los puntajes del instrumento en administraciones anteriores es como evalúa la validez de contenido es como el grado en que en que los puntajes de la prueba reflejan habilidades conocimientos o estatus dentro de un dominio particular o el instrumento realmente refleja el constructo hipotético que fue diseñado para medir también hay validez de relaciones con otras variables el instrumento se ha relacionado de la manera esperada con otros instrumentos anteriores sobre constructos similares y validez de estructura interna son análisis factoriales exploratorios o confirmatorios donde uno evalúa si la items de la prueba realmente pues se relacionan de la manera esperada con factores latentes hay variables latentes esto pues obviamente tiene hay otras clases donde se explica con mayor detalle pero uno evalúa estos tipos de validez de contenidos relaciones con otras variables y estructura interna entonces también uno además de la validez también la confiabilidad se reporta al utilizar un instrumento existente menciona si los puntajes del instrumento han demostrado una confiabilidad aceptable en administraciones anteriores y muchas veces se verifica con el alfa de crombas que si es punto 70 es aceptable punto 80 bueno punto 90 excelente menor cuando 70 ya como inaceptable tienen acerca algunas guías general también incluye a items de ejemplo para que los lectores puedan familiarizarse con el instrumento por ejemplo tengo el cognitive flexibility inventory o inventario de flexibilidad cognitiva y pues pongo al menos dos items el 3 considero múltiples opciones antes de tomar una decisión y el 4 soy bueno poniéndome los zapatos ajenos también es recomendable realizar pruebas piloto aunque muy pocas personas a veces lo hacen y esto posibilita identificar errores a una menor escala antes de hacer el estudio verdadero evalúa por ejemplo cuánto tiempo toma en promedio completar el instrumento y esto esto es decir esto identifica es decir esto identifica esto permite identificar potenciales asuntos de fatiga del participante y porque esto es importante porque digamos que hago una prueba piloto en 10 personas solamente para comprobar que no hay errores y no tope de esas 10 personas hubo 5 que no lo completaron lo dejaron a mitad y digo guau mira las que lo completaron se tardaron 50 minutos y las que no lo completaron ya el minuto 30 se fueron es que tengo que hacer tengo que bajar este instrumento la cantidad de items para que como 25 minutos o 20 porque ya yo noté que a los 30 minutos la gente se va y si se van no tengo los datos así que esta prueba piloto le permitió anticipar un posible problema luego en la recopilación de los datos y que va a afectar posteriormente todo como un aspecto dominó los análisis variables del estudio se recomienda crear una tabla que conecte el nombre de la variable la definición operacional de la variable y los ítems correspondientes como la siguiente tiene el nombre de la variable pues disposición a la conciencia plena definición de la variable capacidad para mantener la atención en el momento presente hay que ser la variable el mindful atención awareness que o del 1 al 15 y así exclusivamente con los otros instrumentos es algo que se recomienda análisis de datos describe los siguientes análisis análisis preliminares que si hubo tanto valores perdidos por participantes a nivel de participantes a nivel de variables que si los datos valores perdidos cumplieron con supuesto mis incompletely at random que si los valores perdidos se van a hacer un imputación de valores perdidos que luego supuesto distribucionales que si la variable como la variable tiene cumple con el supuesto de normalidad de homogeneidad de varianza valores extremos linealidad y así sucesivamente para la prueba de interés también estadísticas descriptivas si se cumplieron los supuestos reporta primero si es una variable nominal o categórica pues representa lo con frecuencia con por ciento si es medida continua representarlo y cumplir y cumplir los supuestos con promedios con desviaciones estándar si es una medida continua y no cumpliste los supuestos pues representa lo con medianas con el rango o con otra medida que se llama también el inter cualquier range como rango intercuartílico en español pero estos asuntos de otra clase y estadísticas inferenciales utilizar diferencias entre grupos probate a nueva probando paramétricas equivalentes a estas pruebas anteriores relaciones entre variables que existe correlación regresión que si va a ser análisis robustos pues hay que seguir el acercamiento de cada década para cada diseño específico evidencia práctica además de reportar la significancia estadística pues la prueba estadística por ejemplo que salió tal cosa y el valor p que si puede significativo también evidencia los con medidas del tamaño con dos formas de evidencia práctica una cosa es decir hay significancia estadística hay un efecto hay una diferencia hay una relación y otra cosa es decir tamaño del efecto mira ese efecto fue bajo fue mediano fue alto y en este valor de confianza muchas veces digamos correlación 2.50 y yo digo pues el 95% intervalo de confianza va de punto 46 a punto 54 el límite inferior y el límite superior pues yo digo mira el intervalo de confianza es un rango de valores que se cree que contiene en cierta proporción de muestras el valor verdadero del parámetro en la población así que yo nunca sé si me estoy viendo desde el 95% de la muestra que si lo contiene o del 5% donde va a haber algún tipo de error pero por acuerdo los estadísticos o estadísticas pues llegar a un acuerdo de que 95% es una apuesta pues que vale la pena como entonces esto dice el intervalo de confianza rango de valores que se cree que contiene en cierta proporción de muestras 95% el valor verdadero del parámetro de la población sea quizás quizás este fue mi muestra fue punto 50 quizás la población 2.50 pero si me muestra es del 95% pues de cada 100 que contiene el valor verdadero del parámetro de la población es posible que el parámetro en la población o la correlación en la población pues esta es mi muestra esta es como la población más amplia pues en mi muestra fue punto 50 la correlación es posible que la muestra más que la población más alta esté de punto 46 a punto 54 no lo sabemos pero por lo menos mi estimado está bastante cerca así que técnicamente con esto esto diría el estimado en mi muestra fue punto 50 pero la población es tan plausible obtener una correlación tan baja como punto 46 o una tan alta como punto 54 dentro de los límites de un error de muestreo de 95% ahora identificar los elementos del método en el diseño de investigación experimental en el diseño de investigación experimental se siguen un formato estándar de tres secciones secuenciales primero participantes y diseño luego procedimiento y tercero medidas con respecto a reclutar los participantes es importante describir los procedimientos que se utilizó para reclutar participantes utilicé flyers los repartí por bulletin boards mba emails redes sociales le dije a personas que siguieran promocionándolo y describí los procesos de selección utilizados establecer criterios de inclusión y exclusión como inclusión para incluir debe ser mayor a 21 años no puede ser en este caso tiene que no puedes tiene que ser estudiante universitario nada ustedes determinan cuáles son criterios para ser incluidos y para ser excluidos de la muestra entonces tenemos lo que se llama en los diseños experimentales grupos experimentales y grupo control pero estos participantes asignan aleatoriamente a los grupos hay una diferencia entre selección aleatoria y asignación aleatoria digamos primero los datos se seleccionan digamos aleatoriamente y llegó una muestra de 50 pues luego en esa muestra que ya había seleccionado entre esos 50 es que va a asignar aleatoriamente a un grupo experimental y a un grupo control quizás asignó 25 al experimental y 25 al control pero es distinto una cosa fue inicialmente se seleccionaron participantes pero en el experimento de esos participantes que ya se seleccionaron es que se van a asignar al azar a una condición o experimental o control y la asignación aleatoria es una técnica para asignar a los participantes a las condiciones de estudio de la variable de manipulada y vemos que tenemos experimento verdadero forma de investigación experimental en que los individuos son asignados aleatoriamente a los grupos se asignaron aleatoriamente al experimentar o al control y cuasi experimento es una forma de investigación experimental en que los individuos no son asignados aleatoriamente a los grupos así que digamos que tiene 50 personas también pero el grupo experimental si era personas con que fumen pues es un casi experimento porque no puede obligar a personas no fumadoras a fumar pues busca 25 personas que ya sean fumadoras de por sí y 25 personas que no sean fumadoras y los estudia esto sería un pase experimento porque tiene equipo experimental y control pero no se asignaron aleatoriamente a los grupos eran grupos que estaban compuestos o conformados también adelanto hay un pre experimento donde en este caso a las 50 personas no hay grupo no hay grupo experimental y control simplemente tienes tienes la muestra y en esa muestra provees un tratamiento la manipulación experimental la provees pero no tienes grupo experimental y control sólo tienes un solo grupo todo todo el mundo mezclado entonces en experimento se realiza también análisis de poder estadístico para determinar el tamaño de la muestra pero aquí no se utiliza el error de muestreo de las muestras de encuestas no se utiliza se tiene que realizar análisis de poder estadístico como en g power como vieron anteriormente entonces también se recomienda realizar una declaración formal del diseño al final de la sección de participantes resulta útil proveer una declaración formal del diseño experimental ya que se refiere esto pues decir por ejemplo se utiliza un diseño experimental de dos grupos con sólo posprueba es esto diseño experimental o que el grupo experimental a cuerpo controles ve es experimental pues hay asignación aleatoria r pues se refiere aquí como a random al azar o se refiere al outcome van a ver se lo pongo en inglés porque muchas veces esta literatura está en inglés y van a ver esta terminología random r o outcome x es la manipulación experimental así que ejemplos utilizo un diseño experimental de dos grupos experimental y control para comparar síntomas de burnout entre el grupo experimental y el grupo control vemos que el grupo experimental y el control ambos asignaron al azar al principio digamos que habían 50 personas en total pues 25 al azar el grupo experimental 25 el grupo control ven el respeto asignaron al azar y luego en el equipo control no se hace nada solamente se le da la medida de ver en out al grupo experimental se le se le ofrece una manipulación digamos de técnicas de mindfulness eso fue me estoy copiando la clase anterior sí que doy crédito entiendo que fue natalia tiene crédito la estudiante que vio el ejemplo así que se dan en el grupo experimental se asignan al azar se da la manipulación se da la intervención o manipulación experimental de estrategias de mindfulness y después se mide el nivel de burnout y se compara si en realidad hay diferencia en grupo experimental y control recuerden al asignar aleatoriamente a ambos personas a la muestra grupos experimental y control al azar eso hace que los grupos sean técnicamente equivalentes el grupo control se convierte en lo que se llama como un contrasto actual hipotético todos son iguales en todos los aspectos con excepción de que el grupo experimental se dio la manipulación experimental y por tanto cualquier diferencia en la variable dependiente de burnout se debe o se atribuye a la manipulación experimental también con respecto a las variables independientes deben ser identificadas o identificadas en el experimento y como fueron manipuladas en el estudio un acercamiento consiste en realizar un diseño factorial entre sujetos 2 x 2 en el que dos variables independientes son manipuladas en un solo experimento así que imaginen esto un diseño 2 x 2 puede ser algo como los siguientes tiene acá tiene digamos mindfulness mindfulness pero en tratamiento mindfulness y tiene sí y tiene no y digamos que tiene otro tratamiento que era balance vida trabajo estoy utilizando el mismo ejemplo de clase sino que fue nada no sé si nada no quiero decir que yo dije natalia fue en mar y mer quien dijo el ejemplo tirando crédito balance vida trabajo y hubo varios también nada voy a pero y vamos a decir que sí y no pues hay personas diseño 2 x 2 porque cada variable independiente tenía dos condiciones hayan dos tratamientos digamos y pues va a haber personas que van a tener sí sí no no si balance vida trabajo pero no mindfulness y no balance vida trabajo pero sí mindfulness sigue prácticamente va a haber digamos que en cada condición hay 10 personas y 10 acá 10 acá y 10 acá entonces un ejemplo práctico que ustedes verían aunque con ejemplos un poco triviales diseño 2 x 2 tiene en este caso en el diseño sigue es una nueva es un diseño sería aquí sería un diseño 3 x 2 porque alcohol tiene dosis placebo baja dosis y alta serían 33 niveles en la primera variable por dos tipos de cara y este estudio pues lo atribuyó le doy crédito fue en el libro de field 2017 utiliza este ejemplo y dice cuando hay una interacción o combinas la dosis de alcohol con el tipo de cara que está que estás viendo el contexto es el siguiente se llama la teoría la teoría se llama beer google o lentes como de cerveza la teoría quiere decir que mientras más uno bebe mientras más se embriaga comienza a ver caras no atractivas como más atractivas de lo que realmente son así que tiene variable dependiente variable dependiente la atractividad atribuida a una cara variable predictora 1 2 y de alcohol consumida variable predictora 2 tipo de cara que estás evaluando pues en este caso se observa en personas que no bebieron alcohol lo que le dieron fue otra otra bebida que no embriaga le dieron le dieron cerveza sin alcohol como no sé en puerto rico está no quiero decir marca no quiero decir marca que me cancelan el vídeo pero una cerveza sin alcohol y evalúas caras no atractivas las que aparece el recuadro que es como gris oscuro y atractivas como naranja pero observa que persona alguien que no bebió alcohol de las caras atractivas como atractivas y las caras no atractivas como menos atractivas pues alguien que ya bebió una baja una baja dosis de alcohol las caras atractivas la sigue viendo más o menos igual atractivas pero las caras no atractivas era un poquito más atractivas antes era como un 3.8 ahora es como un casi 4.9 vamos a ponerle pero alguien que había mucho alcohol alguien que ya está embriagado de las caras no atractivas como más atractiva que las atractivas y esto explicaría si hay diferencias significativas si hay un efecto de interacción significativa entre la dosis de alcohol y el tipo de cara se explicaría porque unas personas embriagadas ven las caras no atractivas como más atractivas que las atractivas esto es simplemente un ejemplo un poco hipotético un poco tonto para ilustrar a que se refiere un diseño de acuerdo entonces verificaciones para la manipulación de ser posible es importante incluir una medida para verificar la manipulación y evaluar su estudio manipuló exitosamente la variable independiente de interés una medida para verificar la manipulación se define como una medida de la variable manipulada de interés o sea digamos que yo realicé una intervención de mindfulness la intervención y la intervención es de mindfulness pero la variedad y esta es mi variable independiente intervención de mindfulness y mi variable dependiente mi variable dependiente era burnout pero en este caso burnout si dio un instrumento de una escala de burnout pero mindfulness era como tal el tratamiento experimental era la variable independiente era la variable independiente no una escala de mindfulness así que yo que me recomienda que es una verificación de para la manipulación asegurarse de que ok de la intervención de mindfulness y se redujo el burnout en el grupo experimental con respecto al grupo control pero como yo sé que en realidad aumentó el mindfulness pues aunque no se incluye en el análisis principal una medida para verificar la manipulación sería utilizar un instrumento un instrumento de mindfulness que administre digamos en un tiempo 1 y en un tiempo 2 y evalúa en el grupo experimental el nivel de mindfulness realmente aumentó desde el tiempo 1 al tiempo 2 o de la preparada a la posprueba y eso se considera una manipulación verificación para la manipulación entonces variable dependiente en el experimento identificada se presume que la variable dependiente es aquella causada o influenciada por la manipulación de la variable independiente otras variables que se tienden a incluir son sociodemográficas porque lo que digamos que me interesa explicar el efecto de la manipulación de mindfulness sobre burnout pero es importante tomar en cuenta posibles críticas y decir pero ese efecto se sostiene en distintas edades por distinto estado civil por distinto nivel de ingreso por distinto nivel de educación por estado ocupacional estado civil nada se toma en cuenta y se controla por estas variables hay otras variables que podrían contribuir lo que se conoce como el ruido sesgo o error al diseño de estudio por ejemplo el nivel de autoestima puede fluctuar durante el día ustedes miden en la pre-prueba tiempo 1 y también tiempo 2 por ejemplo variables que podrían contribuir sesgo y digo en el tiempo 1 que salió con mayor burnout se da una medida por ejemplo de estado de autoestima como algo que que sea desde ese día específico una medida que captura ese día específico cómo está la persona y digamos que en el tiempo 1 la autoestima estaba como nivel bajo y en el tiempo 2 estaba muy alto pues son variables por las que uno controla aún controlando por el estado de autoestima de ese día específico pues se obtuvo tal resultado y también hay potenciales variables de confusión que bien parecidas entre estas dos se parecen mucho y confusión podría decir un crítico un crítico dice pero realmente será que en la intervención de mindfulness afectó directamente el burnout o será que la o será que la intervención de mindfulness afectó la disminujo la ansiedad y al diminuir la ansiedad pues afectó el burnout pues ahí ustedes incluyen una una posible variable de confusión que es la ansiedad y evalúa si también se si también pues fue influenciada por el por intervención de mindfulness y la toma en cuenta en la aún controlando por el posible efecto de la ansiedad que se disminuyó se mantiene el efecto de mindfulness y estos son cada vez como niveles más rigurosos para mayores críticas que podrían enfrentar entonces materiales es importante en un diseño experimental discutir detalladamente los materiales utilizados para la variable manipulada de interés el grupo experimental puede participar en un plan especial de aprendizaje asistido por computadora desde el grupo control fue una instrucción normal o tradicional de en lápiz y papel este plan puede incluir instrucciones específicas para ayudar a los participantes del equipo experimental a aprender cómo estudiar utilizando computadora y le pueden proveer por ejemplo obviamente este no es el manual que ustedes le darían pero para que puedan trabajar en computador ese grupo experimental se provee como manual de cómo utilizar esa computadora no tiene que ser necesariamente el manual técnico de la computadora pero algún tipo de folleto de documento con instrucción entonces también se recomienda utilizar un cover story ustedes ven en la imagen un poco dramático es una cortina de humo en la en la primera guerra mundial para ocultar los buques de guerra pues en la investigación experimental se tiende a utilizar un cover story como una historia de cubierta es una explicación plausible pero potencialmente falsa que se le ofrece a los participantes del estudio acerca del propósito y procedimiento del estudio así que yo no quiero darle tanta información a la persona de que mira excitando una intervención de mindfulness para ver cómo reduce su burnout en cambio porque qué pasa si digo eso pues ya la persona sabe que está llenando que el propósito del estudio es reducir burnout y si sabe tanta información pues lo que va a hacer es que quizás las respuestas socialmente deseables para que todo salga bien o si están o puede hacer lo contrario no tiene demasiada información puede estar sesgada su respuesta lo que se hace es que se da el cover story que esa cortina de humo se le da como una historia como potencialmente similar como le dice mira se está estudiando la efectividad de técnicas de respiración y aquí le tomé el ejemplo a allison pues estoy utilizando el ejemplo de técnicas de técnica de respiración para 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 aumentar el nivel de bienestar y ya se deja como general de utilizar algún engaño como lo que es prácticamente un cover story es importante realizar un debriefing con cada individuo al completar su participación le dice mira en su estudio en realidad lo que se estudió fue el efecto de la manipulación del experimental o el tratamiento de mindfulness para reducir el burnout no voy a decirle en el momento de la investigación porque si era de grupo experimental o grupo control porque eso podría incluir sesgo o decirle los propósitos específicos porque se podría haber introducido sesgo o error en los análisis tipo de experimento identifica el tipo de diseño experimental utilizado en el estudio propuesto es pre-experimental por ejemplo se utiliza un solo grupo y se implementa una intervención durante el experimento así que pre-experimental es lo siguiente un solo grupo pues tengas aquí 50 personas no hay grupo experimental ni control estas 50 personas le das el tratamiento de mindfulness por ejemplo y observa los niveles de burnout al final también podría ser imaginen que no está esto porque viene ahora un ejemplo totalmente distinto podría ser pues tiene 50 personas sigue siendo pre-experimental pre-experimental recuerden se estudia un solo grupo y se implementa una intervención durante el experimento podría haber sido también con pre-prueba tiempo 1 post-prueba tiempo 2 se evalúa el burnout en ese grupo en ese grupo general solamente un grupo se establece de la manipulación experimental de la intervención de mindfulness en un tiempo 12 evaluar burnout si redujo pero no tienes no tienes un contraste actual hipotético sin palabra complicada pero de un grupo control para decir mira la esto solamente ocurrió la manipulación fue efectiva porque no podría decir no es que quizás esos participantes tienen características particulares que les ayudaron a que ocurriera este cambio tipo de experimento cuasi experimental utilizan grupos experimentales y control pero el diseño carece de asignación aleatoria a los grupos así que dices mira me di burnout en tiempo 1 tiempo 1 me di burnout tiempo 2 también pero en equipo de control grupo control solamente di las dos las dos medidas de burnout tiempo 1 y tiempo 2 pero no hubo un tratamiento experimental o si hubo algo fue algo para distraer que no está asociado necesariamente a la manipulación experimental y que no sea tan obvio que el grupo control se da como un placebo y en el grupo experimental se le da la intervención se da la primera medida pre-prueba será la manipulación y se hice y se da la medida de burnout tiempo 1 y tiempo 2 para ver si se redujo y si se reduce uno observa y dice mira hubo un cambio en donde el grupo experimental redujo sus niveles de burnout mientras el grupo control no y ahí dice mira esto se le debe a la manipulación experimental pero todavía queda una crítica y dice es que casi experimental no asigna no hay asignación aleatoria a los grupos puede ser que al azar estas personas en en sí pues estaba más predispuesta a hacer a tener una influencia positiva de la intervención de mindfulness porque no se controla por diferencias individuales quizá los dos grupos son distintos y ya eso puede ser una crítica sin embargo en experimento verdadero o experimento puro se utilizan grupos experimentales y control y además el diseño incluye asignación aleatoria a los grupos o sea tiene que por experimental grupo control se asignan aleatoriamente las personas digamos que habían 50 personas al principio pues asignan aleatoriamente 25 al al experimental 25 al control en ambos grupos en el tiempo 1 se le da la medida de burnout tiempo 1 tiempo 2 en el grupo control no se le dio más nada solamente tiempo 1 digamos que fue en enero tiempo 2 digamos que fue en junio pues se le da la medida de burnout una vez y dos veces el equipo experimental digamos que pues se le da la medida de burnout tiempo 1 después el tratamiento de mindfulness se ofrece el tratamiento de mindfulness que quizás fueron puede ser una sola intervención de mindfulness puede haber sido que se le dio en este vídeo en varias intervenciones pero en general ocurre una manipulación experimental y después en a los seis meses se observa el nivel de burnout como se disminuyó y acá como hubo hay grupo experimental y control y hay asignación aleatoria dice mira estos grupos al inicio eran similares en sus características similares en nivel de ansiedad de satisfacción con la vida de burnout motivación eran similares lo único que cambió entre estos dos grupos es que el grupo experimental recibió esta manipulación del tratamiento de mindfulness así que cualquier diferencia que haya cuando hagamos los análisis estadísticos de diferencia en este grupo pues se atribuye a la manipulación experimental y si pues se diría si se observa lo esperado diríamos se encontró que el grupo experimental redujo sus niveles de burnout luego de la manipulación experimental significativamente es significativamente más bajo que el grupo control que nos recibió una manipulación experimental por tanto se concluye que en la intervención de mindfulness fue efectiva para reducir los niveles de 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 burnout ahora amenazas a la validez interna la validez interna se refiere al grado en que se pueden establecer conclusiones razonables de causa y efecto entre el variable el grado en que yo puedo decir que una variable predictora causa una variable criterio dice pero esto es sencillo hacer análisis estadístico y ya eso a nivel estadístico a nivel de diseño de investigación hay que controlar por varios aspectos para evitar que que ocurran amenazas a la validez interna y decir mira es posible que este resultado sea significativo pero si dices mira realmente controlaste por estos aspectos de validez interna estas amenazas si los controlaste puedes estar contento o contenta con sus análisis estadísticos y decir si son precisos pero las amenazas a validez interna ocurren a nivel de diseño de investigación en procedimientos experimentales tratamientos o experiencias de los participantes por ejemplo digamos que están estos tipos de amenazas a la validez interna voy a ir por encima ustedes pueden darle pausa al vídeo leerlo con calma luego pero primer tipo de amenaza a la validez interna historia pues debido a que durante el proceso del experimento pueden ocurrir eventos que influyan resultados más allá del tratamiento experimental a qué se refiere a que probablemente digamos que me diste el ansiedad un tiempo uno tiempo uno midió ansiedad auto con ansiedad luego dio la manipulación experimental y en el tiempo dos midió de nuevo la ansiedad pero qué sucede entre estos dos tiempos sucede que pasó un evento mundial estábamos en medio de ya pasó el cobit pero digamos que en ese momento explotó el cobit explotó de manera dramática lo dije para que que sea aún más dramático pues dice la manipulación experimental no funcionó no no es que la historia ocurre a un evento a nivel más macro o general donde en la sociedad estamos experimentando una pandemia y eso causa que los niveles de ansiedad se mantengan altos a pesar de que hubo esta manipulación experimental maduración los participantes maduran o cambian durante el experimento esto puede influenciar los resultados por tanto se recomienda muchas veces o no alargar demasiado el experimento que cambien las personas demasiado o seleccionar participantes que maduren o cambien al mismo ritmo tercer aspecto que amenaza la validez interna o el grado en que podemos establecer inferencias causales o relaciones de causa y efecto entre variable independiente y dependiente pues regreso a la media en ocasiones hay personas que tienen puntajes extremos puntajes muy altos digamos de ansiedad pero luego en una próxima administración regresan más o menos al promedio es algo que tiende a ocurrir selección es posible que se seleccionen participantes con ciertas características que les predisponen a obtener ciertos resultados por ejemplo si usted hace una investigación por encuesta envían un instrumento por internet pues es probable que las personas que lo llenan tienen cierta predisposición hacia hacer digamos pues más empáticas o tienen ciertas características que mirar quiero ayudar a esta persona que quiere hacer su proyecto de investigación en comparación a otras personas que quizás tienen a su propio familiar que le dice mira llena de este 10 minutos ayúdame que necesito esta encuesta y dice ese no es mi compromiso ese no es problema mío no voy a llenarlo pues hay a veces en los participantes tienen ciertas características más cuando utiliza diseño no probabilístico como por conveniencia o por la de nieve mortalidad y aquí pues ya pues en este caso pues mortalidad no se refiere necesariamente a que muera un participante para profundo del estudio se refiere a que abandona el experimento debido a muchas razones por ejemplo se mudó está enfermo uno nunca sabe y que se recomienda reclutar una muestra más grande para tomar en cuenta los posibles abandonos así que me interesan me interesa tener 100 personas pero reclutar 110 tomando en cuenta que probablemente va a haber un 10 por ciento que va a abandonar su participación difusión de tratamiento los participantes en el grupo experimental y control se comunican entre ellos y aquí fue que él mencioné el ejemplo y así son todos los nombres de los que fueron ayer el ejemplo de jenis y de paola que decir mira imaginen que una de ustedes dos fue al grupo experimental y otra equipo control y viene la que es el grupo control le dice a la otra mira que es tu poder lo más chévere el panfleto que nos dieron verdad para la técnica de relajación y la otra persona le dice que panfleto si a mí vino un experto en mindfulness y me dio técnicas para disminuir la ansiedad o el burnout eso se llama difusión de tratamiento es importante que el investigador o investigadora mantenga separados los dos grupos lo más posible que pueda durante el experimento 7 desmoralización compensatorio o resentida los beneficios de un experimento podrían ser desiguales cuando sólo el grupo experimental recibe el tratamiento y pues el investigador puede proveer beneficios ambos grupos por ejemplo darle el tratamiento del grupo control cuando finaliza el experimento rivalidad compensatoria la 8 los participantes en el grupo control se pueden sentir devaluados porque no experimentan en el tratamiento y la opción que recomienda el libro quizás no es la más la más que consuele porque dice el investigador puede explicar claramente el valor del grupo control como mira es necesario que el grupo control exista porque así tenemos un contrafactual hipotético que al tener dos grupos que son equivalentes en todos los sentidos menos en la manipulación experimental podemos determinar que la variable independiente es la que en sí causó este efecto pero como tal siempre es recomendable de ser posible al terminar el experimento darle un tratamiento del grupo control para que se beneficie también pruebas que con la traducción al español de testing poner a prueba los participantes se familiarizan con las variables dependientes y recuerdan respuestas en próximas pruebas esto es una amenaza esa validez interna el investigador puede tener intervalos de tiempo más largos entre pre-prueba y post-prueba entre administraciones de las pruebas o utilizar versiones alternas de las pruebas y con respecto al último instrumentos el instrumento cambia entre la pre-prueba y la post-prueba pues el investigador puede utilizar el mismo instrumento para la pre-prueba y la post-prueba así que estas dos parece como que se contradicen y parece sostenerse que lo importante es tener intervalos de tiempo más largo entre las administraciones pero si tienes intervalos más largo entre las administraciones puede ocurrir más maduración así que no hay una elección de estos pasos 1 al 10 que acaban de ver que maximice todo utilizar una estrategia va a siempre es como una balanza va a haber aspectos que van a equilibrar una cosa y van a desequilibrar otra ustedes deben conocer estos tipos de amenazas a la validez interna y considerar que para su estudio específico de diseño experimental lo controló de la manera más eficiente posible ahora mientras que validez interna se refiere al grado en que uno puede establecer inferencias causales o conclusiones de causalidad entre una variable independiente y una variable dependiente la validez externa se refiere al grado entre los resultados de la investigación se pueden generalizar más allá de la muestra donde se generaron así que validez externa nos interesa formular inferencias acerca de la población a partir de los resultados de nuestra muestra el grado en que podemos generalizar los rayos de nuestra muestra hacia una población más amplia y estas amenazas ocurren cuando los experimentadores formulan inferencias incorrectas de los resultados de la muestra hacia otras personas con textos o situaciones futuras digamos que en un estudio tengo 50 personas y que esas 50 personas había 47 que eran hombres 3 que eran mujeres y cuando yo aún sabiendo que mi mayoría de la muestra eran hombres yo hago inferencias en la conclusión y digo los estudiantes universitarios demostraron niveles más altos pues uno debería ser quizás más más transparente honesto y decir en una muestra mayoritariamente pone tal por ciento compuesto por hombres obtuvo estudiantes universitarios obtuvo tal aspecto o esta investigación obtenida en este contexto de experimentar sostuvo tal cosa o esta investigación en el contexto del cobit sostuvo tal cosa así que a veces no puede generalizar porque uno sabe si esta investigación que fue medio de pandemia va a obtener resultados similares en un contexto donde no esté la pandemia siempre va a ver algún evento como menos esperemos que no pero hay veces que hay que tomar en cuenta todos estos aspectos cuál fue mi muestra cuál fue el contexto de mi investigación y tomar esos aspectos cuando uno habla o o hace una discusión de sus hallazgos ahora esta tabla es más fuerte que la anterior la de validez externa tipo de amenaza hacia validez este hacia validez externa debe decir aquí es un tipo mío en el tipo de amenaza de la validez externa es interacción de selección y tratamiento a qué se refiere debido a que los participantes pueden tener características particulares en el experimento el investigador no puede generalizar a los individuos que no tienen características de los participantes por ejemplo mi muestra fue de estudiantes universitarios pues los estudiantes universitarios no necesariamente son representativos de la población general así que habla y generaliza lo hace estudiantes universitarios no hable de general de población general y aunque mi población fue de de adultos de 30 a 40 años pues mantenga esa inferencia hacia adultos de 30 o 40 años porque esa fue su muestra no hable de adolescentes no hable de adultos mayores así que importante tener cuidado para hacer esa diferencia interacción de entorno y tratamiento debido a las características del entorno o el contexto en que se lleva a cabo el experimento pues fue específico no puedes generalizar hacia individuos en otros entornos de que dices mira esto fue en un entorno de en específico pues en este contexto experimental o nada es entorno que en general esto fue un contexto controlado de laboratorio de una oficina donde se hizo el estudio no puedo decir necesariamente que esto va a ocurrir en una situación más natural solamente comparto que obtuve esto en este contexto controlado e interacción de historia y tratamiento debido a que los resultados de un experimento ocurren en un momento específico del tiempo un investigador no puede generalizar generalizar los resultados a situaciones pasadas o futuras así que digo este resultado pues se aplica para este momento en la historia y es necesario pues radicar el estudio más adelante en el tiempo para determinar si ocurren los mismos resultados que en el tiempo anterior entonces procedimiento para realizar el experimento es importante describir en detalle el procedimiento secuencial paso a paso para realizar el experimento por ejemplo en este caso fue el crédito a borg y gal citados en creesuel y creesuel 23 ellos describieron procedimiento secuencial paso a paso utilizado en el diseño pre prueba post prueba ven que tiene prácticamente tiene una pre prueba que aparece acá post prueba aparece acá vamos a decir que esto es como tiempo 1 estos son hay muchos diseños específicos esto es el diseño pre prueba post prueba con un grupo control y con participantes emparejados en parejados en los grupos experimental y control vamos a ir por parte paso 1 administra medidas de la estamos de que esto de escribir el procedimiento para realizar el experimento en esta sección de procedimiento para realizar el experimento pondría por ejemplo me base en borg y gal para hacer diseño pre prueba y post prueba con un grupo en control y con participantes emparejados que es matching en los grupos experimental y control y paso 1 administre la variable dependiente o una variable relacionada a la variable dependiente a los participantes de la investigación así que en este paso 1 digamos que tenía 50 personas no había grupo experimental y control y administra una medida de burnout luego 2 asigna a los participantes a parejas en función de sus puntajes en las medidas descritas en el paso 1 así que burnout tengo 50 personas pongo pareja pero en el 25 pareja para el pareja 1 las 2 con puntaje más alto pues pareja 1 puntaje más alto pareja 2 las 2 con puntajes más bajos pareja 3 las 2 que le siguen con los puntajes más altos que que no han sido seleccionados pareja 4 2 que decimos los puntajes más bajos que no han sido seleccionados y así ustedes van por cada pareja paso 3 asigna aleatoriamente un miembro de cada pareja al grupo experimental lo que hicimos lo que hicimos de las parejas fue emparejar participantes según sus características así que paso 3 asigna aleatoriamente un miembro de cada pareja el grupo experimental el otro miembro el grupo control así que yo vengo en paso 3 y de cada pareja paso 1 el grupo con el grupo experimental para tener 25 personas y paso otro al grupo control pues tengo otras 25 personas y luego es necesario exponer al grupo experimental el tratamiento experimental por eso ven que se asignaron al azar pues aparece random en el paso 3 luego se asigna una manipulación experimental al grupo experimental aquí la x una intervención de mindfulness y el grupo control no se administra por eso ven que la línea así que es una línea plana 4 administra la medida de la variable dependiente a los grupos experimental y control así que en este caso en un tiempo 2 o post prueba administra la variable dependiente de burnout a ambos grupos y 5 compara el desempeño de los grupos experimental y control en la posprueba utilizando análisis estadísticos inferenciales técnicamente se utilizaría una nova factorial una nova factorial mixto porque tienes variables que son independientes tienes dos variables independientes que sería es un diseño que sería 2 por 2 porque tienes la variable variable grupo tiene el grupo experimental y tiene grupo control pero también tienes la variable que es tiempo y tienes pues se midió el tiempo en la tiempo 1 pre prueba y tiempo 2 post prueba la nueva factorial mixto pueden ver vídeos en este canal de youtube si les interesa aprender cómo se hace o en otros canales no es necesariamente o libros análisis de datos describe los siguientes análisis análisis preliminares si vas a evaluar los missing values o valores perdidos a nivel de participantes de variables que se cumple con el supuesto en el supuesto distribucionales que se cumple con normalidad valores extremos homogeneidad de varianza linealidad estadística descriptiva de nuevo reporta frecuencias porcientos promedios medianas rangos intercuartílicos rangos depilaciones estándar de lo descriptivo inferencial pues si tiene hay una tendencia donde como tiene distintos grupos experimental y control muchos de estos análisis van orientados hacia diferencias que puedes comenzar como probate de muestras independientes o su versión no paramétrica man whitney o wilker son rang son test o si va a ser diferencias entre dos grupos entre dos tiempos probate de medidas repetidas que si es a nova de una vía de muestras independientes de medidas repetidas que si es a nova factorial que si es a nova factorial pero mixto como en el caso anterior y así sucesivamente hay varios análisis que pueden realizar evidencia práctica además de realizar la digamos realizaste la nova y obtuviste tal resultado digamos 5.10 y valor p fue significativo pues también reporta intervalos de confianza en este caso para la diferencia entre los grupos y también reporta medidas del baño del efecto si fue bajo mediano o alto estos son exactamente de mejores prácticas que se recomienda para reportar los hallazgos pues también de diferencias entre grupos en diseño de investigación experimental aspectos clave para aprender de esta clase pues me interesa que si puedan así van a aprender algo y aprender a identificar los elementos del método en los diseños de investigación por encuestas y experimentales siendo honesto no es necesario aprendérselo todo de memoria sino que uno tiene una familiaridad general y luego uno utiliza ya está por ejemplo esta clase como guía y establece como una lista de cotejo y marca completa el aspecto completa el aspecto hasta que va diseñando su propio espíritu prácticamente la referencia utilizada principalmente fue crees el 2023 y les agradezco por su atención espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y nada muchas gracias y nos seguiremos viendo el próximo vídeo bueno bye